No tengo que entregar trabajo y hoy supuestamente tenía que estar repasando ya y no tengo la carpeta. ¿Tú estudias dónde? En el subiría a la noche. ¿Y qué es lo que perdiste? Un portafolio verde con una carpeta y la netbook. ¿Dónde lo perdiste? En el auto, en el remí, me lo sacaron, estaba en el asiento de atrás. ¿Vos sos remisero, digamos? Sí, yo soy remisero. Ahí estamos remisando y lo dejaste olvidado. Y parece capaz que la gente si lo sacó o se equivocó o me lo sacó una de dos. ¿Tenés idea? Porque tuviste varios viajes ese día. Sí, y espero que los que están oyendo o viendo me escuchen y por favor que me lo lleven. Yo no sé, les doy 50 pesos, por favor, porque o 100 le tengo que entregar, tengo que rendir el secundario porque sin la carpeta no hago nada, digamos. Bueno, aparte de la computadora, ¿no? Sí, sí, no hay tanto problema porque se bloquea en dos semanas. A vos decís falta la carpeta, básicamente. Sí. Bueno, ¿dónde te los pueden dejar? En el colegio o en el canal, en la radio o donde sea, donde se haga público, digamos, yo podía ir a buscarlo. ¿En la remisera tuya? En la remisera mía, también. Y supongamos, por favor, le pido, o sea, no sé, que mande a otra persona, si me la han sacado. No me importa la netbook, me importa la carpeta nada más. Ahí va.